Fernando Arévalo, bienvenido a Carlos Ochoa y sus novelas. Cuéntame de este personaje tan impactante de Paraíso Otra Vez. Pues fue un personaje que me gustó muchísimo porque dentro de los que viajaban a Estados Unidos por el hueco, él tenía una condición especial y es que fue deportado de Estados Unidos porque hizo una pilatuna por allá con unas cosas de tránsito y la policía lo cogió y como no tenía papeles lo deportaron. Lo grave es que él llega a Colombia y no tiene aquí a nadie porque vivía hace 30 años en Estados Unidos. Entonces eso hacía que el personaje fuera, se creyera gringo, que se creyera más importante que los otros y en esa medida como que tenía esa característica particular que lo diferenciaba de los otros y que era muy divertida en cierta forma. Hablamos un poco detrás de cámaras, ¿qué pasaba un día detrás porque vi que grabaron en desiertos, en locaciones, casi todo era en locaciones externas, no casi nada en estudio, ¿no? ¿Cómo era un día? Sí, eran días muy duros que teníamos que de verdad sufrir condiciones de clima bastante fuertes. Estuvimos en climas muy calientes con un calor muy fuerte y así también estuvimos en climas muy fríos actuando que estábamos en tierra muy caliente. Entonces era complicado andar en camiseta o en camisa de manga corta y estar en una cosa muy fría y tenían que ponernos sudor y actuar que estábamos muy acalorados. Eso era bastante particular. ¿Cómo es el tema del humor? ¿Cómo haces para ponerle ese picante, esos apuntes tan divertidos que nos impactan? Porque es un drama, pero al ponerle esos apuntes divertidos nos da como un poquito de bálsamo en toda esta tragedia. Yo creo que todo ser humano tiene un punto de humor en algún momento y siempre que hay una gran tragedia aflora el humor, así sea humor negro. Y en medio de esto creo que sí era bueno darle un tono de risa a toda esta situación tan fuerte que sufrieron todos los personajes. En esa medida pues ese es el tipo de cosas que me gusta hacer a mí. ¿Cómo fue trabajar con Marcela Benjumea, todos esos actores tan buenos? Con Marcela yo he trabajado muchísimo, nos entendemos muy bien en el set. Siempre estamos pendientes como el uno del otro. Sabemos que vamos como para el mismo lado. Tenemos en cierta forma una manera muy similar de trabajar. ¿Vuelves a paraíso otra la horita? ¿El personaje ya termina? No, 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 vuelve, 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 claro, claro que sí. ¿Aquí nos puedes adelantar un poco de lo que le ha pasado al pasado? No, no puedo, no me dejan. Bueno, cuéntame qué estás haciendo, estás en teatro, en una novela nueva. Ahorita estoy haciendo una obra de teatro que es su segunda temporada, se llama Duros de Amar con Patrick Delmas y Carolina Acevedo. Es una comedia donde se muestran los problemas que tiene una pareja que ya lleva algún tiempo de casados, entonces de eso se trata y es como vernos retratados allí y reírnos de lo que nos pasa en las situaciones de pareja. ¿Y cuándo podemos ver la obra? ¿En qué teatro y qué fechas? En el teatro Fanny McKay a partir del 5 de abril, o sea mañana, hasta el 10 de junio de este año. ¿Tienes de semana, jueves, viernes, cómo es? Jueves 8 y media, viernes 8 y media de la noche, sábado a las 6 y a las 8 y media y domingo a las 6. ¿Nos invitamos a todos a ver Paraíso otra vez? Por favor, que todos terminen, ya estamos en la recta final de Paraíso otra vez, se está poniendo cada vez más buena, entonces disfrutemos de ese final que va a estar muy bueno.